De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por primera vez en un texto positivo español se define la protección civil, como el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas bien por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta la acción humana accidental o intencionada, y se constituye asimismo la protección civil como un instrumento de la política de seguridad nacional. Creo que estaremos en presencia de un texto legislativo que pretende, y esa es nuestra voluntad conseguirlo, que España se configure, sin lugar a duda, como uno de los países que tiene un sistema de protección civil nacional mejor ordenado y más avanzado del mundo en estos momentos. Vendrá a superar la actual ley de fundaciones del año 2006. El objeto es garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, basado en el principio esencial de la transparencia. Llevamos cuatro trimestres de crecimiento positivo y acelerando el crecimiento. En este último año la economía crece ya a un ritmo del 1,2%, siete décimas más que en el trimestre previo. Esto permite consolidar la percepción del Gobierno de que se harán públicas nuevas previsiones en septiembre, cuando las actualicemos de cara a los presupuestos generales del Estado, con una revisión al alza. El turismo es un sector clave en España, un potencial que tenemos que cuidar y que, desde luego, está ayudando a la consolidación de la recuperación económica.